Continuamos compartiendo la tarde de RBC y estamos recibiendo a la chef Beatriz Marino. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, como siempre. Bueno, muchos mensajes nos habían llegado en la primera oportunidad. Algunos los llegamos a compartir, otros después. Exacto. Pero bueno, mucha gente que se fue sumando. Se fue sumando y parece que les gustó y algunas ideas, todo el mundo me dice ¡Ay, lo del shock dérmico para guardar las cosas en el freezer! Yo no lo sabía. Bueno, ven como siempre hay algo que queda en el tintero. Y bueno, hoy traje, el otro día habíamos hablado de polenta. Estoy en deuda con lo que se le llama la polenta dulce, que incluso sé que han pedido el budín, budín de coco y polenta, budín de limón y polenta. Van a ver después. Pues yo les prometo que los voy a traer. Hoy traje, también pensando en los almuerzos y a la vez tenemos menos tiempo para trabajar, guisito de arroz o de arroz. Vamos a hacer guiso de arroz y croquetas de arroz. Si nos queda tiempo, tenemos ahí para mechar el arroz con leche. ¡Ay, qué rico! Pero el guiso de arroz les voy a dar esta porque realmente les va a dar mucho resultado y se hace al horno. Todo en frío, todo en crudo se mezcla. Nada de rehogar primero, nada de calentar el aceite. Así que todos los nutrientes, el sabor y los colores quedan en la fuente. Lo que tiene que tener con la precaución es de que se cocina muy bien tapado en el horno con una hoja de papel de aluminio, bien agarrada en la asadera, en los bordes. Si no tiene bordes para poder agarrar el papel de aluminio, pónganle otra asadera arriba y lo apretan con algo de peso para que no haya salida de vapor. Si no, no les va a quedar bien cocido el arroz. Y ese guiso de arroz al horno se trabaja con el arroz parvorizado, el arroz parvoid. Ustedes saben que el arroz parvoid está en segundo lugar después del arroz integral. Es uno de los mejores para comer con todos sus nutrientes. Podemos hacerlo con unas seis presas de pollo, seis mulos, seis patitas, como ustedes quieran. O si no, también pueden hacer rollitos con lomos de pescado, seis para seis porciones. Le va a dar este guisito, así que van a ver que es muy rendidor. Y lo pueden hacer con el pescado, hacer rollitos. Lo prenden con un mondadiente y eso lo van a colocar dentro de la mezcla que yo les voy a dar. En un bols ustedes mezclan una taza de arroz parvorizado, una taza de zanahoria en cubitos, una taza y media de arvejas, o pueden poner mitad de arvejas y mitad choclo en grano. Tres cuartas tazas de cebolla finamente picada. Yo les estoy dando estas cantidades porque así con el líquido les va a dar perfecto, que no les van a tener que agregar nada. No es porque realmente cada una de esas vegetales aportan algo de líquido también. Tenemos una taza de morrón rojo, una taza de tomate pelado y picado, pulpa fresca, sino de tomate fresco. Si no tienen tomate fresco, pónganle solamente media taza de la envasada porque es un poco más concentrada. Después dos hojas de laurel, dos cucharadas de aceite, que puede ser de oliva o puede ser aceite de maíz o de canola, el que estén acostumbrados a usar, una cucharada de perejil picado con un diente de ajo, un ramito de hierbas aromáticas, dos o tres hojas de albahaca, tomillo, orégano, lo que ustedes quieran, le ponen de sabor. Van a poner una pizca de sal, una cucharadita de sal, más van a ver que no van a necesitar porque a lo que está hecho en el horno quedan muy concentrados los sabores de la verdura y una pizca de pimienta. Mezclan muy bien todo dentro de un bols, lo ponen en una fuente de horno, acomodan en pequeños hoyos las seis presas de pollo, que siempre les conviene que sean presas con hueso porque si pongo solamente suprema se van a quedar pasadas de cocida. Entonces colocan o patas o muslos o los rollitos de pescado, como les decía. Lo rocían con dos tazas de caldo, si no tienen caldo, agua, porque van a poner bastantes sabores. Lo tapan con el papel de aluminio agarrando bien de los bordes o le ponen un peso de otra fuente arriba y lo llevan a horno de 180 grados, 180, 190, 40 minutos por reloj. No lo destapen, no sean ansiosos, no quieran mirar cómo está. No lo destapen para nada porque va a tener salida de vapor. Lo sacan del horno, lo dejan reposar de 5 a 7 minutos y está pronto para servir. Ni exceso de líquido, va a quedar todo a punto y va a quedar perfecto. Si ustedes quieren cambiar o agregarle alguna verdura más, como por ejemplo, brócoli, coliflor en ramitos o semi picado, chauchas picadas, se lo pueden agregar igual. Si lo van a hacer con pescado, les aconsejo que en lugar de dos tazas de caldo, que es medio litro, pongan una taza y media porque el pescado aporta más agua para que no les quede demasiado caldoso. Pero van a ver qué rico que queda. Y es una opción que ponemos todo junto en el horno, no se pasa, podemos hacerlo de mañana y de noche, cuando venimos de trabajar lo volvemos a calentar, queda impecable. Y podemos hacer otras cosas en esos 40 minutos, ¿no? Pero, obvio, aprovechás a poner... Claro, porque no es solamente estar en la cocina. Ah, y a veces dicen, ay, me lleva 40 minutos. Sí, pero no tenemos, no está en el fuego, no tenemos que estar pendiente de la olla, que no se nos pegue, que no se nos pase. Esto es perfecto. Van a ver que quedan perfectas. Sí, lo podemos volver a calentar perfectamente. Ya saben que en el microondas el arroz también se puede calentar muy bien, pero dejándole el papel de aluminio lo pueden poner otro poquito al horno de noche y les queda perfecto. Pruébenlo y me van a hacer mucho caso. Excelente, me encantó. Además, bueno, como veníamos hablando el miércoles pasado, con todas las verduras, con las proteínas también. Claro, nada de sofrito, nada de... Exactamente, tenemos que tratar de también cuidar un poco todo, ya que somos lo que comemos, de cuidar todo lo que es eso en la comida de todos los días, que es la más brava. Por supuesto que sí. Y más cuando se trabaja. Así es, me encantó entonces. Bueno, y también les traje las croquetas de arroz. ¿Por qué las croquetas de arroz? El guiso de arroz, por ejemplo, no se puede congelar. ¿Está? El arroz no es conveniente congelarlo. Puede haber una obstrucción intestinal después. Las croquetas de arroz sí se pueden congelar con este método de cocción. Y cuando ustedes también se acostumbren a hacer esas croquetas, van a ver que te van a tener mucho éxito, incluso hasta para cumpleaños. Porque mi hija siempre se lo hacía para el cumpleaños de los chicos, y un año que no los hizo, los compañeros de la escuelita fueron a la cocina y las croquetas, como diciendo, ¿qué pasó? Claro. Se acordaban del año pasado de las croquetas. Famosas croquetas. Croquetas de arroz. Que las verdaderas croquetas de arroz, yo sé que si nos sobra arroz con espinaca o algo y queremos aprovecharlo, bueno, también. Pero es preferible hacer una tortillita con eso y no croquetas, porque el elemento unión nos va a costar unirlas y va a dar más trabajo hacerlas. Estas se cocinan en leche. Quiere decir que nosotros, en una olla, todo en frío, un litro de leche, que les conviene que sea leche entera, un litro de leche, una sola taza de arroz. Este arroz, el común, el de ocho minutos, no le va a servir el arroz parborizado. Ese arroz común, el samán blanco o alguno de ellos de grano largo, no importa, pero va a ir soltando el almidón durante la cocción. La leche entra como a desaparecer y va a quedar todo hecho una crema espesa. Vamos a cocinar entonces un litro de leche, una taza de arroz, le pueden poner un ramito de hierbas aromáticas, un diente de ajo entero que después lo retira, un poquito de nuez moscada y pimienta, pero no pongan sal. Solamente lo cocinas así. Y es muy importante cocinarlo a fuego muy suave. No lo apuren porque si no, no les va a dar tiempo a soltar el almidón del arroz y a formarse esa crema que necesitamos para que queden como si tuvieran bechamel, bien cremosas y no quedan secas. Entonces lo cocinan, cuando desapareció la leche y va a quedar completamente sequito, una crema espesa, lo retiran. Lo dejan enfriar muy bien, no lo mezclen en caliente, porque si de acuerdo a lo que yo le quiera dar de sabor, es importante porque va a soltar. Por ejemplo, yo le pongo una taza de queso rallado, tipo parmesano y las hago de queso. Le puedo agregar 100 gramos de lomito o jamón picado o una latita de 70 gramos de atún y me quedan atunadas. Puedo agregar las aceitunas picadas. Puedo armarlas después solamente con pan rallado y más cuando las hacemos chiquitas, ni siquiera llevan huevo. No, solamente pan rallado y en el centro le podemos poner un cubito de queso, un mejillón y las hacen compuestas. Pero van a ver qué resultado que les dan. Si van a hacer croquetas grandes, como para el almuerzo, les conviene pasar por pan rallado, huevo batido y pan rallado. Pero las pueden hacer perfectamente al horno, con la tela antiadherente, con un poquito de aceite en la asadera. Cuando hacemos croquetas o milanesas al horno, tenemos que tener en cuenta que la asadera tiene que estar caliente. Con ese poquito de aceite que ustedes les ponen, humeante. Si ponen con el aceite frío o la asadera está fría, las tienden a pegarse y a desplayarse. Si yo tengo esa asadera caliente con un chorrito de aceite o con la tela antiadherente que le ponen apenas una pincelada de aceite y quedan impecables, entonces mueven un poquito la asadera en ese momento y ya quedan como selladitas y no se deforman más. Y llevan nada más que unos 8 a 10 minutos en el horno. Pueden agregarle, además del queso, los condimés, el sabor que ustedes hayan elegido, un solo huevo para unir y para que quede todavía más cremoso. Y si no, lo dejan sin nada. Pero van a ver qué resultado que les da. Me encantó. Además, la opción de poder hacerlas al horno, ¿no? Al horno. Siempre tenemos como la idea de las croquetas fritas y bueno, que suma todas esas razas que sabemos. Exactamente. Y también el hecho de que se puedan congelar. Se pueden congelar por 3 meses. Las sacan, les dan un toquecito de horno o de microondas y hasta para los chicos de las viandas, todo perfecto. Van a ver lo que les van a gustar. Se cocinan, se congelan crudas, ¿verdad? No, cocinas. Ah, bien. Tienen que estar con la corteza ya formada para que el arroz no les vaya a quedar seco. Entonces, ustedes las guardan prontas y lo único que tienen que hacer después es calentarla. Bien, excelente. Y nos queda un poquito de tiempo. Bueno, y damos el arroz con leche. Sí, es clásico. Queríamos el arroz con leche. Bastemos tiempo. Bueno, el arroz con leche es otro de los temas, ¿no? Este, incluso yo estuve en un certamen que se hizo en la capital lechera donde se hace el arroz con leche gigante, que yo soy la madrina. Sí. Y este, y se hace un concurso donde han aparecido buenos sabores y variantes. A mí me encanta, por ejemplo, con manzanas al horno con canela. Me encanta el arroz con leche. Ah, sí. Al horno o en una sartén donde tiernizás un poco de manzanas en cubitos con un poquito de azúcar y canela, las rociás con un poquito de coñac o ron o alguna bebida para que se encienda y eso queda pronto. Cuando el arroz con leche está pronto, el clásico, pones en el pote un poco de arroz con leche y en el centro como relleno las manzanas caramelizadas con canela. ¡Guau! Con eso, espectacular. Pero bueno. Es como que tenemos esa receta de nuestras abuelas. De toda la vida. El hecho de hacer el clásico, de hacerlos al saballón, de hacerlos a la yema, con dulce de leche. Claro, ponerle una, cuando sale del fuego, ponerle una cucharada abundante de dulce de leche. Ese es el preferido de mis hijos. Pero a mí me gusta el clásico y con las manzanas es el ideal. Pero para el dulce, para el arroz con leche, perdón, este clásico es un litro de leche, seis cucharadas de arroz común, también no vayan a usar arroz parabolizado para esto, ocho cucharadas de azúcar y después le pueden poner una cascarita de limón para cocinarlo. Tiene que ser todo en frío. Todo frío lo llevo al fuego. Al fuego suave, moviendo de vez en cuando para que no se vaya a pegar, hasta que ustedes encuentren que el arroz está cocido, bien tiernito, y de ahí lo sacan y lo dejan reposar. Si lo quiero a la yema, puedo agregarle una o dos yemas semi batidas con dos cucharadas de azúcar en el momento que ya está pronto. Lo retiro enseguida del fuego para no correr el riesgo de que se vaya a cortar. También pueden poner un poquito de almidón de maíz disuelto en leche fría o agua fría y darle un toquecito para que quede un poquito más cremoso y no ponerle yemas que son otras calorías. Y bueno, como les dije, una cucharada de dulce de leche, las manzanas que están previamente caramelizadas en una sartén con canela, tienen muchas opciones, pasas de uvas, pasas ciruelas, pasas de arándanos que ahora hay, marmolado con mermelada de frutos rojos, hay muchas opciones para servir un rico arroz con leche. ¿Cómo hacemos para que no se pase? Bueno, lo importante es mantener el fuego siempre bien bajito y verificar el punto del arroz. Recuerden que ustedes al retirarlo del fuego también va a ir, pero en realidad el arroz con leche es un arroz que con el azúcar y el almidón que soltó se forma como una crema y no queda solamente que se les pegue, no queda con ese ¡ay, qué feo este arroz! Está demasiado pasado. No es como un guisito de arroz que tiene que estar el arroz como se debe de comer. Pero el arroz con leche como lo acompaña esa cremosidad, es muy difícil, hay que vigilarlo porque yo te puedo decir, mira, son 10 minutos después que levantes al hervor, pero tenés que tener en cuenta el grosor y el diámetro de la cacerola. El arroz que usaste, hay que vigilarlo, hay un montón de cosas que los tiempos son aproximados pero nunca es exacto. Cada uno puede obtener las tres hornallas de la cocina con un arroz en cada hornalla y no van a salir todos iguales porque dependen de los diámetros, del fuego, todo eso. Bien, ya tenemos para este día, por ejemplo, es ideal un arroz para hoy. Y ahora con esto que dice que va a llover muchos días, y por eso, y para entretenerse, para variar las recetas, para cambiar, para no comer siempre lo mismo, que a veces no sabemos qué hacer, estamos aburridos. Entonces, bueno, hay que ponerle creatividad y color también. Claro, y el arroz con leche vamos a hacer, es uno de los platos también típicos uruguayos que tienen que tener en los lugares donde visitan turistas, lo pueden hacer con una rica salsa de vino taná, que es una, es buenísimo, yo lo hice en un evento internacional representando al Uruguay un arroz con leche con un centímetro de salsa de taná que queda espectacular. y como te decía, marmolado con los frutos nativos que tenemos acá, con el guayabo del país, con los arándanos, con los, con los, el, 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 los de rocha, que no me salió, los butiá, también con una salsita de butiá, tienen tantas opciones para servirlo muy bien, claro, es un postre que hay que hacerlo el día a día, no es, eh, lindo comerlo al otro día, y tampoco comerlo demasiado frío, el arroz con leche se sirve a temperatura ambiente, o tibiecito. Es importante lo, lo que tú decías con respecto, bueno, vivimos en una zona turística, tratar de buscarle la vuelta y no hacer el clásico, el típico, el de todos los días, sí, solo con la canela, no, porque también hay, es clásico servirlo con canela, pero ojo, la canela la podés amar o la podés odiar, hay personas que incluso son alérgicas a la canela, así que, eh, hay que tener otras opciones, porque si lo tenés en la lista, solo arroz con leche con canela, bueno, hay capaz que hay algunos que no lo pueden comer, sin embargo, si tenés otras opciones, es lo mismo y la gente nada más que por probarlo lo va a pedir. Sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, a probar también, si estamos acostumbrados a comer el clásico, bueno, hay que cambiar, hay que poner variantes. Ah, sí, yo pienso siempre que hay que ir cambiando todo para tener diferentes propuestas y tentar al cliente, porque hay que tentarlo, porque si ya sabemos, sí, ya lo comí, ya lo probé, pero no, no, hay que buscarle que siempre tengan algo para probar. Totalmente. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá también, por recibirme, y bueno, esperemos que pase toda esta semana de tanta lluvia, y les prometo que la semana que viene, viene todo lo que sea polenta con azúcar, es decir, polenta dulce. Ay, qué rico. el budín, los bizcochitos, los ojitos que se hacen con polenta también, van a ver. Bueno, se viene lo dulce, el miércoles que viene. Para las meriendas, principalmente, y también para muchos celíacos. Sí, y se nos vienen después también las vacaciones. Las vacaciones. Julio, que no sabemos casar con los negros, y demás, bueno, a cocinar todos juntos. A cocinar todos juntos. Beatriz, muchísimas gracias, y hasta el miércoles. Hasta el miércoles, si Dios quiere, que pasen ustedes muy bien. Pasada por la tarde de RBC, la chef Beatriz Marino nos estará acompañando el miércoles que viene también a partir de las cuatro y media de la tarde. Hacemos la pausa y ya venimos.